Yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Yo hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Decido tonto, si lo permiten, mami, cabernos tontos Si tú me dejas en la mesa de este monto Y por tu traje que te caiga, cabernos tontos Y ya te ves tonto aquel Tú vas a fumar y yo a ver Él estás oscuro, mami, nadie, a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me entiendes así Bebé yo estoy pendiente Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te lo metí Me vive la razón aquí Me encuentro dando lunares Y tu tatuaje Y lo rica que te ves con traje Te quedo toda la noche Esperando tu mensaje Con el fin pa' llegarle Sin soltarte Pero ese cuerpo es bueno No me escaldes Ya vi todas las pequerías Que tú comparte Y me estén pensando en ti Es lo rico que te vi La última vez que te vi Yo sé ¿Qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas en la vida Son las veces Desde que lo hicimos Las ganas no se van Y aquí me tiene así Mi vida aquí pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti